La psique, escultura redonda hecha en 1927 en Zagreb, demuestra el interés de Mestrovich por la representación del cuerpo femenino, que se hizo cada vez más evidente en los años 1920. El motivo de la psique no es sólo la representación de uno de los personajes mortales más bellos de la mitología griega, sino también de su alma, que después de un largo viaje, encuentra la paz. El cuerpo femenino alargado forma una postura contrapuesta, pero a diferencia de los prototipos griegos, la figura de Mestrovich ha contraído la pierna y descansa sobre el pedestal detrás de ella. La suave línea en forma de S dinamiza la posición erguida, y los movimientos no sólo están presentes en el plano izquierdo y derecho del cuerpo, sino también en la frente y la espalda. En este sentido, ambas piernas se dirigen hacia el eje central, la mano derecha se desplaza al primer plano y la izquierda hacia atrás. Estos movimientos multiplicados, pero suaves, dan vida a la composición y crean sombras suaves en la superficie blanca. La cabeza descansa sobre el hombro izquierdo y la figura parece estar dormida, pero ella está inmersa en sus pensamientos y sentimientos, completamente tranquila. Esta tranquilidad de espíritu corresponde a la tranquilidad de las superficies lisas y redondeadas y al mismo tiempo se aviva en sus suaves matices.